muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros raros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi bloco de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y de un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de que de este fantástico descuento que nos llega de la mano de zoplus de un 5% de descuento en toda la web vamos a verlo desde hoy hasta el 26 de septiembre puedes comunicar un super cupón menos 5% de descuento en todo vale cupón ahí lo vemos chollo y onzo todo mayúscula vale en la descripción del vídeo dejaré esta información como siempre o si no también creo que lo tenéis en nuestros palitos vale y además aquí como lo vemos exclusivo en la app vale en la descripción del vídeo os dejaré un enlace que llevará directamente hasta aquí vale simplemente pues si queréis lo podéis aprovechar y bueno si lo podéis comprar en zoplus pues puede ser una buena oportunidad para utilizar y nada más problema duda comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós